La 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 Pues aquí estamos ya aquí en Agentes de Cambio Coletti Quiero decirles que además de que es un gran ser humano Está muy ahorita a la vanguardia con respecto a la alimentación ella la encuentra en Nutricontrol, ahí está, ella aparte de todo va a estrenar un curso que ya la comprometí, que va a venir a platicarnos de ese curso más adelante porque todas las mamás que estamos como muy ocupadas, preocupadas, bueno, ok, ¿cómo vamos a darle solución a esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos darle a nuestros hijos? Bueno, pues ella hoy nos viene a platicar un poquito y además nos trajo algo ya muy rico, no sé si la cámara pueda ver, pero bueno, hoy también lo vamos a hacer. Así que si tienes una libretita donde tú puedas anotar los ingredientes y todo lo que podemos hacer, además de que como este programa lo dice, es una educación que se disfruta y por eso también le pedimos a Carlos que pase con nosotros para que lo vea porque también hoy va a cocinar con nosotros y además para que también quitemos ese mito de que los hombres no cocinan, los hombres cocinan y también cocinan muy rico, ¿eh? Entonces, ahora no nada más se trata de cocinar, papás, ahora se trata también de cocinar de manera inteligente y que aprendamos a enseñarles a nuestros pequeños desde chiquitos cómo alimentar nuestro cuerpo y para eso, pues aquí está Leti que nos va a platicar un poquito qué es y cuál es esta tendencia a la alimentación. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación, encantada de venir a apoyarles y de venir a apoyar a todos los papis que nos ven en esta nueva conciencia de alimentación, ¿sí? En esta tendencia que tenemos en el de nutrirnos de una manera consciente, no solamente con lo que tenemos a nuestra disposición, que como hace rato lo mencionabas, ¿verdad? Que es mucha comida chatarra. También tenemos a nuestra disposición muchas cosas, muchos ingredientes muy sanos que de hecho siempre han estado y los hemos dejado de lado. Entonces, ahora es como retomar también ese papel de papás, sí, con trabajos y ocupaciones, pero volviendo a esta parte de ofrecer a nuestra familia, a nuestros hijos alimentos saludables, saludables, alimentos hechos con amor, ¿verdad? Porque es muy sencillo ir al súper y jalar todo lo que vemos ahí, todo ya preparado, sí, rápidamente, agua, leche, micro y listo. Y en esta manera de alimentarnos, en esta manera de volver a ofrecer a nuestra familia, a nuestros hijos alimentos hechos con amor, ¿verdad? Que no nos van a quitar mucho tiempo y en el que no solo vamos a estar nosotros cuidando esos ingredientes que van a nutrir a nuestros hijos, sino también esa parte nuestra de volver a cocinar con amor, ofrecerles platillos, como decían hace rato, también divertidos y por qué no también hacerlos a ellos parte de cooperar y que también cambie esa relación con los alimentos, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy… No sé si nos puedas platicar un poquito, hay muchas preguntas respecto a cuál es la diferencia entre un producto vegano o cuál es la diferencia entre la comida vegana y la comida vegetariana, porque hoy, aparte de todo, bueno, esta alimentación tiene que ver más con la vegana, pero ¿cuál podría ser la diferencia? Bueno, hay sus diferencias, pero algo muy puntual es que la comida vegetariana, obviamente es una comida basada en plantas, pero todavía tenemos el uso del huevo, la leche y la miel de abeja. Que son productos básicamente animales. Ajá, de origen animal. Y en cuanto a la alimentación vegana, es una alimentación completamente basada en plantas y donde no… bueno, en plantas y frutas, legumbres y todo, pero no se consume ningún producto de tipo animal. Es decir, por ejemplo, la miel la cambiamos por endulzantes como miel de agave, como panelas, como azúcares de coco. Hay una gran variedad. Realmente, yo tengo muy poco tiempo, en un año, en este cambio de alimentación, que en un principio fue por salud y después lo vamos haciendo por conciencia y termina siendo también por una ética y una moral, ¿no? Este, en relación con los animales y el sufrimiento animal. Entonces, pues no hay ningún consumo de productos animales, ¿sí? Y es cuando también vamos creando… vamos teniendo esa conciencia de qué es lo que me estoy metiendo a la boca, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy… de con qué estoy alimentando mi organismo? Y bueno, pues yo feliz en este camino que he iniciado junto con mi familia y pues eso me hizo poner manos a la obra, aunque estaba dedicada a otra cosa y me he estado adentrando a este mundo del veganismo y sobre todo de las recetas y la cocina por el deseo de alimentarme bien, alimentarme consciente, saludable y ofrecerle eso también a mi familia. Ha cambiado mucho esa relación con el alimento, con la comida, porque antes era, como decían, ¿verdad? Este, pues vete aquí por el pan y trae el gran pastel y de pronto el remordimiento y de pronto este… Me siento pesado. Sí, 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 el malestar, la culpa y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues traigo para ustedes una receta. Muy bien, vamos a prepararla. Muy sencilla, con cosas que tenemos siempre en casa, pero que a veces… Entonces, puedes decir más o menos los ingredientes que tienes que anotar, ahí sí tienen donde anotar, anoten todo. Y les aseguro que son ingredientes que tienen en casa, porque siempre los tenemos y a veces ni sabemos cómo ocuparlos o siempre los usamos nada más como para el mismo platillo, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a ver que podemos darle muchos usos. Entonces, nuestro ingrediente principal es harina, pero esta es una harina de avena. Es simplemente las hojuelas de avena que compramos en el mercado, molidas en la licuadora para hacer este polvito, que es la harina de avena y no más, ¿no? Tenemos aquí, vamos a utilizar harina de avena, vamos a utilizar plátano, allá por ahí tengo un plátano, que aquí también ya lo tengo preparado, un plátano y vamos ahorita a rallar una manzana. El plátano, en este caso, nos va a servir como un sustituto del huevo, ¿verdad?, para darle como esa consistencia a nuestros hot cakes y vamos a enriquecer nuestros hot cakes. Yo en esta ocasión voy a ponerle una manzana, aquí a nuestro ayudante estrella, miren, ya le empecé, por favor. Ajá, y ahorita lo vamos a manchacar para darle como esa consistencia, vamos a rallar la manzana, ahorita vamos a añadir ya al final nuestra harina y vamos a, a mí me gusta ponerle también, aquí vamos a hacer ahorita la porción de toda la manzana, ¿sí? Por favor, pero nuestra porción va a ser para una taza de de harina, entonces va una taza de harina, un plátano, que lo vamos ahorita a machacar. No, es harina de avena. Avena. Es nuestra avena. O sea, pueden comprarla donde sea. Sí, la avena normal y nada más la molemos en la licuadora hasta formar. O sea, es la avena, la mueles y ya quedó. Sí, ni cocida, ni remojada, nada, así nada más. Sí. Y vamos a darle sabor a esa harina, si me ayudas, tú sí, con una taza de este. Con una taza de esto. Ajá. Para. Yo soy pésima, ¿eh? Pero estoy aprendiendo. Un plátano, un plátano, un plátano, un pedacito. Sí, claro. La manzana, la manzana. Ralladita, sí. ¿Pan qué les voy a vendir? Si tenemos en casa, perdón, la pera, si tenemos en casa alguna otra fruta, la podemos añadir. En este caso me gusta mucho al momento de estarnos preparando ese olor que despide la manzana con canela que vamos también a ponerla en nuestra harina. Canela normal también. Sí, a canela. Para los que son como yo, pues van, le dicen a la de la tiendita, usted deme canela molida, deme avena y se acabó. Sí, la avena nada más, Lucie, llegas y la mueles en tu licuador. No, no hay que molerla, acuerda, ¿eh? Se mueló. Se muela en la cuerda que queda así, en esa consistencia. A ver si es que me está gustando esto, que nada de lo que estás utilizando es algo que esté fuera de lo que normalmente está en casa. Tenemos, sí. Exactamente. Cuando pensamos en la comida vegana muchas veces piensas que va a hacer cambiar todo, que el súper va a ser diferente. Que va a ser súper complicado. Que ya no les van a dar sus chiles rellenos que normalmente les daban en casa. Sí, que ya no, y esta vez sí hubo también chiles en hogar. Sí, todavía hubo chiles en hogar. Sí, es verdad, o sea, realmente son ingredientes muy sencillos que, digo, siempre tenemos en casa. Lo que pasa es que siempre nada más los encajonamos en un solo platillo y cuando hacemos este cambio y nos abrimos a la alimentación sana, nos damos cuenta que hay variedad y que realmente los podemos utilizar de muchas maneras. Bueno, entonces vamos a, ahora, lo es suficiente, vamos a pedirle. Calentamos un, siguiente paso, se calienta el or, el no, el sartén, el platanito como si fuera. Desde su estufa normal y yo, aquí nuestra paredita. Aquí lo que estoy haciendo es machacando el plátano, que ya lo habíamos cortado en pedazos, nada más lo habíamos agregado ahí, ahora estoy incorporando el plátano ya machacado con la manzana. Con el objetivo de llegar a una textura de puré. Como un puré, sí. Muy bien, ahí está perfecto. Ahora sí, vamos a añadirle la... ¿Aquí? No, no, no. ¿Aquí? Uf, por eso, qué bueno. ¿Ven por qué vamos a tener nuestro curso básico? ¿Ya vieron? ¿Ya entendieron? Sí, ya entendí también yo, porque es necesario. Así está perfecto. Ok. Ahora, sí, ahí vaciamos nuestra taza de harina. No está, no es necesario llegar a un punto de puré completo y absoluto, simplemente se incorporó muy bien el plátano con la manzana. Aparte, suele bien rico. Sí, sí, para poder ahorita hacer una masa y también esa masa pues va a tomar ese sabor del plátano y la manzana. Vamos a agregar una cuchara de canela. Bueno, y agregándole un poquito, es bien importante, por ejemplo, un tip que yo les podría dar para sus niños, es que esto lo hagan con ellos. Porque cuando tú lo involucras en este preparar los alimentos y preparar y que lo huelan y que le pongan y que se equivoquen y decirle, no, 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 va aquí, va allá, evidentemente eso provoca que empiecen a tomar conciencia de lo que se van a comer. Eso es bien importante, Juan, que no se te olvide que una prevención empieza desde que preparas los alimentos y los preparas con amor, pero sobre todo con conciencia. Sí, además se vale, o sea, siempre tenemos como la bolsa de los hot cakes y pon el huevo, la mantequilla, la leche y no hay más. Y aquí se vale experimentar con lo que tenemos en casa, con el gusto y la disponibilidad de la familia, ¿no? Vamos a poner aquí también unas, por ejemplo, yo tenía estas nueces en casa y entonces voy a poner aquí unos trozos. Pero si tienen pasitas. También, mira, vamos a ponerle unas pasitas. Ah, pasitas, esas también las van y le dicen, deme pasitas, por si no las conocen bien. ¿Qué tal? Es que bueno, uno nunca sabe quién está allá atrás, ¿verdad? No somos como muy buenos en el gourmet. Y voy a poner también una cucharadita de vainilla, por favor, Lucía. Una cucharadita. De vainilla. Te aseguro que así debes tener en tu despensa. Seguro, seguro que tenemos la vainilla, pero también en cualquier centro lo pueden, hasta en Aurrera, yo creo. Sí, no, bueno, sí, en cualquier súper lo vas a conseguir. En el Oxxo. En el Oxxo, no creo. Entonces, bueno, el tema es que ustedes anoten, anoten, anoten. Lo que ustedes tengan se lo pueden poner porque al final, mientras sea natural, sí, claro, se vale. Y bueno, yo voy a endulzar un poco más esta preparación con una miel de agave, puede usar miel de abeja o algún azúcar que ustedes tengan, de preferencia mascabado o panela, que es el piloncillo, ¿sí? Es un azúcar de caña que le va a dar muy buen sabor. Es como morenita. Sí, que morenita, sí. Sí, vamos a evitar esas azúcares refinadas, pero le vamos a dar este sabor, el hecho de que sea algo más natural, más sano, no quiere decir que no tiene que ser rico, ¿no? Claro, quitarnos ese mito de que no porque sea natural, vegano, tiene que ver con que va a ser feo. Y bueno, en este caso vamos a añadir por último un poco de leche vegetal. En este caso voy a usar una leche de coco que también hay en el súper. Pues no estoy segura si en el Oxxo, pero sí creo que en un supermercado lo pueden encontrar. Vamos a ir agregando poco a poco hasta dar una consistencia. Miren, yo aquí ya en lo que nuestro chef va y adelantan. Así tiene que quedar, miren. Así, agregando, sáquenle foto, haganlo. Así, ya casi, casi, Carlos, casi. Así se llega. Entonces la idea es que tengamos esta consistencia. No es como la consistencia de los hot cakes normales, más como una pasta de pastel. No, pero además huele rico, ¿eh? Dejen de decirles que huele muy rico. Sí, huele mucho. Y bueno, ya tenemos nuestro sartén aquí precalentado a una buena temperatura. Lo ideal es que podamos tener nuestros sartenes de estos que ya no se pegan y que no necesitan grasa. Si fuera necesario, pues a poco, este, un poquito tal vez de aceite de coco, nada más como una limpiadita. Pero si es un sartén de estos antiadherentes, pues no necesitamos nada. Quiero presumirle a los edufans que me quedó exactamente igual. Igualito, igualito. Aquí está. Sí, 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 miren, sí quedó. O sea que no es tan complicado, eso es lo que quería decir, es realmente simple, ¿eh? Muy bien, sí, 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 podemos hacerlo con este para que vean que sí. Para que les comprobemos que sí es cierto. Que sí es cierto que quedó bien. Pues ahí vamos a anotar, coach, terapeuta, cocinero. Y pues listo, ya tenemos aquí nuestra masa preparada, solamente la vamos a pasar a nuestro sartén. Muy bien. Y le vamos a dar la forma del hot cakes. Y ahora ya también hay este, ¿cómo se llama? Moldes. Que podemos poner aquí. Que seguro tienen en su casa sus moldes, segurísimo los tienen. Pero si no, pues, miren, se imaginan un, pues no sé, yo creo que lo que sí pueden hacer es con una tapadera o algo, por si no les sale la bolita, lo podrían poner, ¿no? Sí, ahí ya va a ser la creatividad. Pero puede ser como una croqueta. La idea de los niños, no sé, ya que no podemos involucrar todo. Puedes decirle que pueden hacer como una carita de Mickey Mouse, ¿no? Pero lo más importante, sí, relacionándolo con el tema, es que tú le vayas diciendo a tu hija, a tu hijo, que está como en este tema de estoy muy gordo, que tú le vayas diciendo que todo esto es natural, que por supuesto que esto le va a nutrir, pero es importante, por ejemplo, platicando, es esto en la nuez, las pasas, en tu cerebro, ¿en qué funciona? Pues imagínate, aquí estamos dando grasas saludables, la harina de avena no es una harina refinada, es una harina que nos va a aportar además de fibra, nos va a aportar energía, pero con un índice glucémico bajo, es decir, que nuestro cuerpo lo va a ir absorbiendo poco a poco, eso nos va a dar una energía a largo plazo y no esos picos que nos dan todos los alimentos procesados, verdad, que de pronto, ah, ya me siento satisfecho, ando todo aquí acelerado y de pronto viene el bajón y quiero comer algo más y quiero, tengo antojos, esto no, esto nos va a dar como energía en largo tiempo, ¿no? Aparte le estamos añadiendo como esas nueces que son grasas saludables, que nos van a ayudar a nutrir nuestro cerebro, este... Van a ser más inteligentes, van a ser más fuertes, su piel se les va a ver bien bonita, sobre todo a las adolescentes que andan con este rollo de que quieren ser muy bellas, bueno pues... Yo pienso que esto de las grasas saludables, su cabellito, o sea, todo lo que tenga que ver con que se quieran ver bien, seguramente todo esto lo da, ¿no? Aparte déjame decirte que por ejemplo un hot cake normal de los de paquetito que compras en el súper tiene aproximadamente unas 300 calorías, aquí estamos preparando este hot cake, 90 calorías más o menos, más estamos añadiendo ya fruta, esto puede ser también ya un desayuno completo, ¿me entiendes? Porque ya lleva la fruta, aquí ya lo presentamos también, sí, 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 ¿no? Entonces, estamos dándole también calidad. Perfecto, se está cociendo ya más o menos. Sí, tenemos que darle aquí el cocimiento. ¡Ah! Sí quedó, yo pensé que no iba a quedar, sí quedó. ¡Uf! Lo podemos hacer, miren, si ya lo hizo Carlos, se puede hacer. ¡Facilísimo! Fácil y sobre todo nutritivo. ¡Súper nutritivo! Y divertido, porque además, vuelvo a repetirles, esto el tema también es como compartirlo en familia, ¿no? Claro, claro, y ya vieron que además son con ingredientes que tenemos en casa. ¿Qué otra opción de leche tienes? Tenemos leche de coco, leche de almendra, leche de soya, este, que son las más indicadas, ¿verdad? Bueno, y si no, pues la leche que tenemos en casa, lo podemos usar. Si en este caso, como es una receta vegana, 100%, pues estoy usando una leche vegetal. Bueno, y como estamos en educación, que se disfruta, les tenemos un regalito. Tenemos ahí, por ahí, un menú. Quiero platicarles que su hijo, ahí en NutriControl, que ya va a aparecer sus datos ahí en la pantalla, su hijo se ha dedicado a estudiar estos temas también, al igual que su mamá, igual que su marido, digamos que es una empresa familiar, ¿no? Y lo más interesante, fíjate que él en algún punto, hemos platicado, y me regaló, me hizo favor de regalar unas recetas veganas. Entonces, seguramente, las personas que nos contesten hoy, de aquí a que acaba el programa, las preguntas siguientes, les vamos a regalar ese compendio de esas recetas para sus niños, que pueden realizar en casa, súper sencillas, viene desde cómo hacer una sopa, cómo le puedes hacer un sándwich, la verdad es que están súper sencillas, pero nos tienes que contestar las dos siguientes preguntas. La primera es, ¿cuántos años tiene Leti? No, no es cierto. No es cierto. No, porque no lo dijimos. No. ¿Qué es lo que estamos preparando? O sea, no les vamos a decir. Ya dijimos al principio. Que haya puesto atención, a ver si me hubieras puesto atención, es, ¿qué es lo que estamos preparando? Y dos, ¿qué es la comida inteligente? Si lo contestan en este momento, ¿qué estamos preparando? ¿Cuántos años tiene Leti? No es cierto. Y dos, ¿qué es la comida inteligente? Les vamos a regalar, les vamos a mandar tipo e-book, o bueno, como un PDF, de las recetas, con mucho gusto, de, para que puedan hacerle un lunch saludable a sus hijos. Una copida de sota, entremez y cena, sándwich, súper sencillo, así como ahorita. Y bueno, obviamente en lo que ustedes nos escriben, pues ya para terminar esta cápsula, aparte de que nos vamos a comerlos, vamos a decirle a Leti que nos diga, como mamá, ¿qué tips nos pudiera dar si ya, tú como mamá ya te encuentras en una situación donde tus hijos ya les está costando trabajo alimentarse, ya los estás detectando que están a lo mejor vomitando o están teniendo ya un problema fuerte, ¿qué tips les podríamos dar a los papás para que seamos más conscientes de lo que nos estamos metiendo en la boca? Mientras, déjame mostrarle a la cámara cómo se ve esto, porque la verdad es que terminó de decorarlo con coco. Sí, miel de maple, que es lo que tenemos también siempre en casa para nuestros hot cakes. Yo puse un topping ahí de coco y unos frutos rojos que tenía también en casa. ¿Y el resultado es? El siguiente. Sí, súper bonito y además súper rico. Sí, ahorita la vamos a probar. Sí, ahorita la vamos a probar. Ahorita la vamos a probar. En lo que nos platican, yo lo voy a probar. A ver, aquí ya está. Pues, mira, yo creo que esta relación con la alimentación pues empieza desde los papás. Nosotros somos los que los educamos y los que nos encargamos de su alimentación en los primeros años y los que realmente estamos formando ese vínculo. Entonces, pues, somos el ejemplo primero que nada. Yo creo que eso es un consejo que yo les daría. Es que empecemos con nosotros mismos, ¿no? A hacer un ejemplo para nuestros hijos en cuanto a lo que es la buena alimentación, en cuanto a esta alimentación consciente, en el que si tengo que ir corriendo rápido y llevar al niño a la escuela y le tengo que poner un lunch y se me hace más fácil pasar a la tienda y comprarle un pastelillo, un jugo industrializado y todo, pues, es algo que yo estoy fomentando en el niño, ¿no? Y después ellos se van a encontrar en esta espada y pared de... En mi casa me enseñan una cosa, yo quiero otra cosa para mí. Y entonces yo creo que algo que yo aconsejaría es, antes que nada, ser ejemplo. Siempre con el ejemplo es mucho más fácil. Y si lo disfrutas, por eso decimos educación, que se disfruta, porque se trata de quitarle todo lo complicado al asunto. Quiero la presa. Sorpresa. Vamos a darles el tema de comer y ya les vamos a decir qué tal sabe, para que entonces ustedes así de mmmmm, mmmmm, como así sabe bueno. Sincronizaciónection.com La, 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 la...